David tenía que responderle a Dios y él pensaba, dice la palabra en 2 Samuel 12, que él lo que hizo en secreto, Dios lo puso en público. Cuando dice la gente, sí, lo que yo hago en secreto, Dios me va a recompensar en público, depende de lo que tú estás haciendo. Porque la gente dice, siempre se ve así con los pastores cuando están buscando de Dios, pero cuando están en pecado, usted no quiera que lo que está en secreto, Dios lo ponga en público. ¿Sabe? David cometió tres pecados en menos de segundo. Y el punto más fuerte de esto es que él trató de taparlo todo. Mire, él vio a esa mujer bañándose, ¿por qué? Porque él estaba supuesto a estar al frente de la guerra. David, en vez de estar al frente de la guerra, él decidió quedarse en casa. Señora, en tiempo de guerra nadie se queda en casa. Mientras se quedaba en casa, él cayó en pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos en tiempo de guerra, siendo procesados por Dios, es mejor que usted no se quede en casa y venga a la congregación. Llénese de Dios para que no cargue una desgracia. Usted no quiere ser David. No es pecado, señor, sentirse atraído por el sexo opuesto. Yo sé que David diría, no, él tenía muchas mujeres. Lo que pasó con David es que se interesó en algo que no le pertenecía. Mire, el pecado mayor, la lujuria, ¿sabe? La gente siempre dicen, ay, lo sexual. No, señores, la lujuria es cuando tú quieres algo que no te pertenece. ¿Sabes? Querer la bendición de otro. Querer el esposo de otro. Querer el carro de otro. Espere su bendición. Pague el precio. Espere su tiempo. Mire, hay pecados que tal vez te puedan perjudicar a ti, pero hay pecados que van a perjudicar una generación entera. Se acostó con ella, la llevó al palacio. Oye, mientras el hombre está en la guerra, el hombre se está acostando con la chamaca. Encima de eso, la chamaca quedó embarazada. Estoy, ¿sabe? Porque hay muchas de las que contar. Yo quiero, I want to keep me paraphrasing, para que le llegue el asunto. Y encima de eso, él quiso tapar el pecado mayor para decir que ese embarazo no era de David, era del esposo. Aquel persona que tal vez no sea un embarazo, que tú estás callando. Es mejor traerlo a la presencia de Dios y que Dios trabaje con tu corazón, que estás mintiendo. Porque va a haber un atán en tu vida que va a hablar lo que Dios dice. La persona que te diga la verdad aunque te duela. A menudo por nuestros pecados ocultos, en privado, arrastramos problemas a nuestras vidas. Y después uno se pregunta, como pastor Luis yo, ¿y por qué que esa persona nunca crece en el mundo espiritual? Pero ¿y cuánto congreso van a pasar para que se meta con Dios? ¿Y cuánta noche de adoración? ¿Y cuánto discipulado? ¿Y cuánta Biblia de estudio va a comprar? ¿Y qué me está pasando con esa persona? Porque tiene pecados ocultos. Y necesita que ven un atán y le diga, así te dice el Señor. O te prende tú, o te prendo yo. O te prende tú, o te prende tú, o te prende tú, o te prende tú.